La Cámara de Diputados de México podría aprobar una reforma legislativa que permitiría el aborto en casos de violación sin necesidad de denuncia, así como que niñas de 12 años accedan a esta práctica sin consentimiento de sus padres. Según denunció la organización mexicana Pasos por la Vida, la reforma presentada por las diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional PRI crearía un derecho al aborto a nivel nacional y elevaría a rango de ley la norma administrativa aprobada por la Secretaría de Salud en el 2016. En declaraciones, Carlos Alberto Ramírez Ambriz, presidente del movimiento mexicano Dilo Bien, explicó que el objetivo principal de la iniciativa de reforma es que los estados garanticen la aplicación de la norma 046 para darle acceso a mujeres y niñas a partir de los 12 años derecho a abortar. Para uno de los organizadores de los movimientos Provida, el costo político para el PRI por promover el aborto debe ser lapidario.